Bueno, hoy veíamos esta nota y bueno, Sara, le dimos muy duro en la primera como entrega de la nota a los hombres. Sí, sí, sí. En esta ahí como que... Perros pero churros. Sí, churros. Hay unos no tan perros, son medio perros, pero son, bueno, al menos... Chévere que por lo menos este mes de la mujer no fueran nada perros, ¿no? Sí. Ahí les mandamos la invitación. No, es que nosotros estemos ardidas, ni respirando por la herida, no, ni mucho menos. O sea, nunca nos ha pasado. No, jamás en la vida, no. Eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, un hombre de cero estrés, uno de los integrantes que no sé si es perro o nada, se fue para el departamento del Bichada a conocer un parque nacional llamado... ¿Un parro? Sí. Y bueno, en este momento agradecemos a Fontur y al Ministerio de Turismo quienes hacen posible que cero estrés y bueno, en esta ocasión Juan Diego vaya y traiga las mejores imágenes, traiga la buena información de todos los lugares tan bellos que tenemos en Colombia porque nosotros a veces como que todo el mundo viaja para el extranjero, que Estados Unidos, que Alemania, que Europa, que todos lados, pero bueno, ¿y qué pasa con conocer a Colombia? Exacto, de pronto la costa atlántica, pacífica, los lugares ya muy tradicionales, pero de pronto no vamos más allá, departamentos escondidos que son demasiado hermosos también. Así que veamos esta nota con Juan Diego en el Parque Tupar.